Hola a todos, son las 3.01 de la tarde, aquí viene un tren, una AC4.000 con góndolas, la destra del planchón, al parecer flete de gondi o de cansa, no sé, bueno pues aquí viene, miren aquí está, aquí viene, es la 45-46, aquí viene. Más lento, aquí viene. Más lento, aquí viene. Ahí se va. Más lento, aquí viene. Al parecer para gondi. Un attorneys cambio. Y por aquél lado venía con esto otro. Esto no estaba seguro si era, no, pero sí era, era una, se va como que venía para atrás. O ni alemán Se vio también otro Bueno, no se vio, se escuchó ¿Cómo es el De la 2501 2650, ya saben esos números Ahí va de nuevo Esto es raro Yo pensé que era Yo creo tanto Y no se forró Ahí va de nuevo No, todavía hacía un cambio Se paró Pero ni siquiera han hecho el cambio Todavía Pues no, nadie se bajó Para hacer el cambio A ver, vamos para ver ¿Qué pasa? Bueno, pues ahí va Nos vamos a hacer un cambio Ahí va Ahí va Ahí va Ahí se va para Gondi, creo, ¿no? Sí, va para Gondi El tramán de esto va peor Tiene gorriazo No para Ahí se va para Gondi, para allá, para allá Imagínense para el derrotero, ¿cómo suena? No, pues ahí se va Completo de Ferromex Creo que es el de Viernes Porque el sábado, el sábado creo que no dejaron Ahí se va, ya va a robar la vida Bueno, ni tanto Encima No pude ir a pagar las américas Pensé que iba a venir solo por el planche No, pero no Bueno, pues ahí se va Tengo muy poco esa máquina también aparte Aunque tiene algunos problemas Aunque no sé por qué ahorita se paró Ahí se salió a parar el tren Pero quién sabe por qué se lo hizo Ahí va Esperará a que se acabe Pensé que iban a hacer alguna maniobra Pero no, no hizo nada No pita mucho esa máquina Ahí va Ahí va Ah, perdón si no hablo Es que se acabe en las américas Porque es que no pita el tren En serio Bueno, no está quitando Pero ya no lo está haciendo Podrá hacer un problema en la máquina tal vez Que no puede pitar mucho Ahí se va Esto por aquí A ver, vamos a esperar a que se acabe No, mejor vamos a cortar A ver a qué hora se acaba Porque luego se nos va a hacer rápido Eterno el video Bueno, pues me acabo de dar cuenta de algo Miren Hay otro filete ahí en medio de los vagones Mira nomás Por ahí se puede ver Es filete de Kansas Sí, es filete de Kansas Anda ahí detenido por el cambio Puede que sea Será el meterado planchón ¿O qué será? Que otro filete Pero miren Por ahí se puede alcanzar A ver muy poco De las góndolas A ver No, no creo Puedo alcanzar Con la cámara A ver Pero miren Ahí se puede alcanzar A ver Este Es otro filete Pero yo creo Yo creo que este es el de Kansas Está raro Pero no tiene Este, ¿cómo se llama? Extra ahí al frente Ah, pues este La enchuña se viene sola Entonces Ya se viene entonces Así Sí, es una góndola De N de Y a X Y por lo que veo Una de TFM Ay, ya se va acá Pues así No voy a meter No entiendo A ver Vamos a pasar No más para acá Para ver Si deje Un poco más cerca Un poco menos de sombra Porque Como que la sombra Estaba un poco Ahorita lleva Una distancia al flete Se puse como que Está mirando por Bonifacio Ah, Karen Pero ahorita no lo vi Ah, no Ah, sí trae FT Entonces El metalero Es el financión de Kansas Por metalín Como le dicen Ahí sacaba No van a dejar Ahorita Ahí se va Y yo te prometo Ahí lleva Un garrotero de Kansas Y aquí está El otro Se lo están llevando Ahí Ah, no, ahí está Otro garrotero Pensé que lo iba a hacer Él Como se atreco En la góndola Bueno, pues ahí se va Este flete de gondi Pensando que era la extra Que yo hice por apenas Pero miren Ya está aquí el flanchón Sí, es de Kansas Ya no, ya, pues ya Ahí va Ah, sí, tengo mentiras En el cambio Pero bueno Ahí va el flete de Kansas Trae FT AFT Trae el AFT Ah, para Y entonces vino Esta vez en reversa El momento más raro Que me ha tocado ver A mí me ha tocado ver esto Que los fletes se junten O sea El de Ferromex El de Kansas Bueno, pues ahí va Va bien lenta Ah, sí, va lento Porque Va lento por los cruceros Qué fuerte estirón dan Ah, pues creo que Vamos a buscarla Porque aquí va todo el mundo Ahí van las máquinas de atrás No, manches, ven cortito No, pues con razón Que no te hacían así Y es una Unas S70C creo Sí, son S60 Son unas S70C ¿Me cansas o no? Pues la primera sí es Pero la segunda creo que Sí, también es la segunda, ¿no? Ah, sí Ahí van La 42, 13 Sí, 13 y 42, 18 Con el metal o planchón Con el poco de abono 42, 13 y 42, 18 Para siempre Un poco filete Porque a lo mejor A mayor o mejor En pesquería Y ahí se van Bueno, pues vamos a grabarlo Cuando entre A ver si me muevo para allá Para el otro lado Para ver cómo entra Bueno, pues ahí se van Ahorita van a hacer el cambio Y ya saben Se van a meter a la antigua Vamos a esperar a que A que se meta Bueno, pues aquí viene Pero es 17 de la tarde Aquí viene Rápido Aquí viene Toca de la tarde Rápido 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 Y ya está ¿Dónde está el corto? Ya van a hacer el cambio Ya van a hacer el cambio Alicina y Alicina van a continuar el camino De la patrán, de la patrán Y ya van a frenar la maquina Ya van a frenar Para el nuevo Ahí se va Ya van a frenar la maquina Y ya van a frenar la maquina Y ya van a frenar la maquina Ahí se van Ahí se van Bueno pues ahí se van dos metaleros Uno de perro máximo y uno de Kansas Bueno pues hasta aquí se acaba Bueno pues un saludo para todos Nos vemos en el próximo video Adiós Vamos a ver si más de rato vas a otro No 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 Gracias por ver el video.